El Manuel Palomares le responde a Irina Baeva de una manera completamente sorprendente. Amigos, el día de hoy no se pueden perder esto y te lo contamos todo en tu espacio favorito, Famous Close Up, así que quédate hasta el final. Amigos, durante esta semana en el mundo del espectáculo han ocurrido demasiadas cosas, pero hay uno en específico que acaparó todos los medios de comunicación y fue tendencia en las redes sociales. Nuevamente la rusa Irina Baeva haciéndose la que no hizo absolutamente nada, pero al final le descubrimos toda la verdad. En una entrevista con Jordi Rosado, Irina Baeva confesaría que ella se arrepiente de todo lo que hizo con Gabriel Soto y lo que le hizo a su familia, dejando muy mal parado a Gabriel Soto y también como un mentiroso. Si ustedes no han visto ese video, en Famous Close Up te lo explicamos todo. Sin embargo, no podíamos dejar pasar otra de las cosas que habló Irina Baeva en esa entrevista con Jordi Rosado y donde también rompió en llantos diciendo que había una personita que le había roto el corazón a ella muchísimo antes que Gabriel Soto y que le hizo llorar por mucho, pero mucho tiempo. Esta persona se trataba nada más y nada menos del venezolano y también actor Emanuel Palomares con quien Irina Baeva tuvo una relación por un poco más de dos años. Sin embargo, Irina Baeva ahorita intenta decir que ella no entendió cómo este amor terminó de un día para otro, pero si se lo recordamos y viajamos al pasado, pues salieron muchos rumores en aquel momento de que la rusa le estaba montando los cuernos al pobre Emanuel Palomares, al productor El Güero Castro y pues esto fue básicamente lo que terminó con la relación de Emanuel Palomares. Este hombre no podía aguantar más, no podía aguantar un día más con esos cuernos que le estaba poniendo a la rusa y pues decidió ponerle un parado. El día de hoy, Emanuel Palomares sale a defenderse de todo lo que ha dicho la rusa Irina Baeva comentando que él simplemente le decía lo mejor a ella. Los mejores deseos. Yo deseo de pura felicidad para ella y para todas las personas a quien aprecio. Yo solo puedo desear de que la gente esté bien, esté tranquila y que cumpla sus sueños. Irina Baeva dijo pues que Emanuel Palomares la había hecho sentir pues como un papelito en el suelo porque cuando ella no tenía absolutamente a nadie, ni a su familia, ni amigos, Emanuel es cuando decide dejarla. De hecho Irina Baeva nos comenta que básicamente el despecho con Emanuel Palomares fue lo que llevó a comenzar una relación con Gabriel Soto. Es que esta mujer es bastante descarada. Sin embargo, Emanuel nos dice que a pesar de todo lo que pasó con Irina Baeva pues él recuerda esta relación como algo muy bonito de su vida. tiene muy buenas memorias con Irina Baeva y la aprecio hasta el día de hoy aunque no tengan tanta cercanía. De hecho Palomares nos dice lo siguiente. Hubo mucho amor y respeto entre nosotros y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida siempre voy a desearles lo mejor. Una de las cosas que nos contó Irina Baeva pues es que ella intentó hacer de todo por esta relación y en el momento que Emanuel simplemente decide dejarla ella espera pues un mes para volver a recuperarlo. Lo cita en un restaurante y hace un video con canciones emotivas para pedirle perdón. Pero si ella no hizo nada ¿por qué tendría que pedir perdón en esa época? Esa es realmente la incógnita. Irina Baeva en la entrevista con Jordi Rosado nos confesaría lo siguiente. Yo hice de todo por esa relación. Le mandaba sorpresas. Yo traté de hablar con él y le puse un rango de un mes. En este mes voy a tratar de recuperar la relación. En este mes voy a tratar de recuperar todo. Le hice una cena romántica y de pronto dice oye te amo pero por favor vamos a darnos otra oportunidad y él me dice yo también te amo pero ya no quiero estar contigo. Emanuel Palomares fue la persona quien definitivamente no pudo continuar con Irina Baeva después de todas las cosas que esta rusa había hecho. Pues nosotros aquí entendemos al mismísimo Emanuel Palomares. ¿Quién hubiese salido con el corazón más roto? Emanuel Palomares con todos los cuernos que le puso Irina Baeva durante su relación o igual esta misma relación hubiese terminado más tarde con el comienzo de la ruptura del matrimonio de Gabriel Soto. Definitivamente pues Emanuel abandonó ese barco a tiempo y sabe en este preciso instante de lo que se salvó. Me encantaría saber sus opiniones aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.